Decía que había visto una entrevista que le hicimos a un guionista de Buenos Aires, le interesó y bueno, él también quería que, a ver, charlar un poquito con nosotros, dar a conocer lo que hace o su trabajo. Él es actor, él es productor y bueno, hace una serie en las redes sociales. Él es de Perú, se contactó, nos pusimos a charlar un poquitito, nos investigamos mutuamente y charlamos hoy en este mediodía con Carlos Ambro, de Perú. ¿Cómo estás, Carlos? Buen mediodía. Hola, Germán. ¿Qué tal? Muy buenos días o tardes allá en la Argentina, más que feliz y emocionado de estar hoy en tu programa. Bueno, claro, tarde pero temprano. Bueno, Carlos, bueno, vamos a... Sos muy joven, sos un chango... Chango le decimos acá a los muchachos jóvenes, ¿eh? Sos un muchacho joven que se dedica a esto de la actuación, de la producción. Contanos un poquito sobre tu vida y tu carrera. Bueno, gracias por lo de joven. No soy tan joven como quisiera, pero ahí nos mantenemos. Yo comencé toda esta gran aventura hace 12 años. 12 años. En teatro. Gracias al teatro tuve la oportunidad de irme a Viña del Mar a un encuentro de teatro internacional y me di cuenta que era lo mío. Yo para eso estudiaba periodismo y decidí irme con todo lo que es actuación. Ajá. Bien, así que te viniste de Perú, te fuiste para Chile. Sí, me fui a un encuentro de teatro. Bien. Y ahí se te despertó la pasión. Mucho más. Porque yo ya estaba actuando, pero ya cuando estén en muchos países, muchas personas, mucho arte, mucha energía, y dije, ah, esto es lo mío, yo quiero vivir de esto, yo quiero actuar, quiero... Y entonces la libertad, ¿no? Y bueno, regresé al Perú, acabé mi carrera de periodista, que me faltaba más, y con todo a estudiar, hice mucho teatro, y es ahí cuando comienzo a hacer mi web novela. Bien. ¿Dos novelas tenés o una? No, una nada más. Una, una nada más. Una, que es La Flor de Papa. La Flor de Papa, sí. A ver, contanos de qué se trata La Flor de Papa, ¿cómo es? ¿Y por qué ese nombre? Mira, La Flor de Papa comienza por un no. Yo estaba estudiando actuación en talleres, y había pasado todos los talleres de teatro, y cuando quise actuación para cámaras, me dijeron que no. No, para salir de casa sin... Entonces me dije a mí mismo, hasta que me... Voy a estudiar este taller, prefiero hacer algo mío para poder practicar, ¿no? Claro. Pero para eso, antes de eso, había hecho como un piloto, un juego. Estaba la iconista, que es una menor, nos dice, no es actor, haga una escena de pelea de enamorados, entonces ella agarra su celular y dice, esta es la novela La Flor de Papa. Aquí La Flor de Papa es una canción de la sierra peruana, es un guay, ¿no? Pero también es una flor de la sierra peruana. Entonces lo hizo bromeando, y se quedó así con el título. Ajá. Grabamos cuatro escenas, las subimos a YouTube, a la cuenta de ella, porque yo ni siquiera tenía la cuenta de YouTube, a la gente le gustó. A ver, vamos a esperar que se... Carlitos, Carlitos, vamos a esperar un momentito. Un momento, por favor, borrame la cuatro y me borró los cuatro. Pará, pará, pará. Estamos teniendo un... Sí, mala calidad de Internet. Vamos a esperar que se normalice, que se estabilice un poco el Internet, para poder charlar tranquilo, porque lo estábamos escuchando todo entrecortado y no se entendía demasiado. La cosa es que te dijeron que no y te pusiste a grabar, vos por tu cuenta te buscaste unos chicos, hiciste una escena y vamos para adelante con esto. ¿Y qué pasó? ¿Te borraron? ¿Qué pasó? Porque no entendí esa parte. Le dije a la hermana, bórrame la cuatro y me borró los cuatro. Ah, claro, te borró todo, no quedó nada. Sí, nada, nada. Entonces, meses después, yo ya me dijeron que él no... Y es cuando decidió hacer la novela, pero ella tenía el título y tuve que basarme de ese nombre para armarla. Bien, bien. Y en esta novela, ¿de qué se trata? A ver, para los chicos o la gente que está interesada en meterse en YouTube, busca la flor de papa, novela, ¿cómo figura? Está como telenovela la flor de papa. Telenovela la flor de papa. Perfecto. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la historia que se encuentran allí? Carlos de las Casas es un chico que tiene mucho dinero en Chile con su enamorada. La enamorada muere y él queda como el culpable de la muerte de ella. Y se regresa a Lima. Pero transformado. Como villano, frustrado, enojado. Y la chica de provincia, que es Claudia, ella busca un futuro y mejora a Lima. Y en vez de tener una virgen, tiene una flor de papa y se queda como su amuleto en la suerte. Ah, la flor de papa es el amuleto. Por eso lleva... Sí. Ah, bien, el amuleto que usa ella, una flor de papa. Mirá vos. Nosotros acá lo leíamos con flor de papa. Digo, mirá, nos están halagando al papa Francisco, que es argentino, la flor de papa. ¿Qué flor de papa que tiene? No, pero es la flor de la papa, de la papa. Flor de papa, ¿viste? Flor de papa. Flor de papa. Sí. Bueno, ¿cuántos capítulos tiene? ¿Y está únicamente por YouTube? Estamos teniendo una demora bastante importante. Sí, ya tenemos 10 años al aire. Ah, mirá, 10 años al aire hace que están. Sí, 10 años al aire. Bien. Tres temporadas. Tres temporadas, qué bárbaro, che. ¿Y la gente se prendió? ¿Cuál fue la respuesta de parte de los que siguen la serie? ¿Hubo buena repercusión? ¿Era lo que esperabas? Bueno, tú sabes cómo es esta situación, ¿no? Cuando uno se arriesga. Pero sí, hay gente que le ha gustado, hay gente que lo sigue hace 10 años, pero el problema es que yo no subo tan seguido los capítulos. Bien. Porque es turística. Y viajo en muchas partes del mundo. Ah, bien. Y el lugar donde vas, vas y filman allí. ¿Han hecho en Argentina? Sí, sí, dos veces, 2016 y 2017. Ah, bien. Estuve en Buenos Aires, Mar del Plata y La Plata. Bien, bien, en la provincia de Buenos Aires únicamente. Mirá si se viene para Córdoba, Carlitos, cuando vea las sierras y los ríos, las montañas, ahí te quedás a vivir acá y la terminás acá, la serie. Acordate lo que te digo. No te vas a querer volver. Pero, sí, yo de todas maneras que voy a Córdoba, pero te cuento que la novela, la historia en sí, ya terminó de grabar hace 6 años, sino que estoy grabando el cuerpo, porque mi protagonista se casó y se fue a vivir a Estados Unidos. Entonces tuve que adelantar las grabaciones, pero me faltaba el cuerpo y he decidido viajar al extranjero. Ah, esto es un lío bárbaro para terminar. Tremendo, por lo que hay que pasar, lo que hay que renegar. ¿Y algún otro proyecto? Pero ha sido lo máximo, ¿eh? Sí, algún otro proyecto que tengas en mente. Porque dentro del proceso... Bueno, lo que es Instagram es no puros en vivos, que es programas de entrega como vos, puros actores, gente que hace algo, de una otra manera que la gente se olvide un poco del tema de la pandemia e inspirarnos a que esto va a pasar y a seguir conquistando nuestros sueños. ¡Qué lindo! Damos la dirección de tu Instagram para aquellos seguidores que quieran meterse en tu historia, ver lo que haces, las entrevistas y todo, dale. Sí, estoy como arroba carlosambro en Instagram, ahí pueden verme, disfrutar, y bueno, reírse un poco también porque hago TikToks en novelas. Ajá. Así, tipo comedia, la verdad que me invierto mucho. Trato de pasarla bien. Bien, y por ahí, si se te ocurre, se puede hacer hasta una miniserie utilizando este recurso de la virtualidad con distintos personajes de América, distintos seguidores que se pueden hacer una miniserie también así, ¿no? ¿Quién te dice? Es que la ventaja del internet es que se puede hacer todo un poco. Disculpame, la ventaja del internet me decías... Yo ya le estoy grabando primero con una actriz mexicana. Ajá. Que se llama Maquina Gascón. Bien, bien, te escucho, dale. Sí, 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 con una actriz mexicana. Y ella, por ejemplo, fue la villana, sé que Marimar se dio mucho, ella en Argentina. Bueno, vas a tener más seguidores ahora, espero que sí, y que de todos los seguidores en algún momento, en algún casting, agarres a alguno de los argentinos para utilizarlos en alguna de tus series o telenovelas. Sería un placer muy grande. Carlitos, estamos teniendo mucha interferencia, lamentablemente, por ahí con el streaming, pero yo te deseo desde acá todo lo mejor. Te agradezco por ver las entrevistas y también, por supuesto, interiorizarte y pedir que hagamos este contacto contigo. Bueno, quedó, ahí se trabó, se trabó Carlos. Bien, 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 bueno. Qué lástima, qué lástima, che, pero estaba lindo. Le deseamos lo mejor a Carlos. A ver, ahí está, sí, sí, te escucho, Carlitos. Si estás ahí, te escuchamos ya para despedirnos. No sé, estamos viendo las fotos, la presentación de La Flor de Papa, esta teleteatro, este, ¿cómo decos? Telenovela, ¿no? Sí, Carlos. Yo estoy acá, ¿me escuchás? Sí, ahí te estoy escuchando yo, ahí se normalizó un poquitito. Telenovela, hola, sí, ¿me escuchás? Sí, 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 telenovela. Ahí está. No, perfecto, ya creo que ya se ha hablado del sistema del... Estoy con David, es terrible el interrumpo. Sí, es tremendo. Y te decía, en primera vez que te mencionaba, esa actriz fue una de las villanas de Marta Liga, y ella hace de mi mamá la novela. Ajá, ah, mirá. Entonces, con ella comencé a trabajar primero por internet y luego fui a México a grabar con ella su estudio de grabación. Ah, muy bien, muy bien. Perfecto, bueno, ahí vemos todos el cuerpo y los artistas. Carlitos, te mando un beso grande. Mucho, mucho éxito y, bueno, a luchar contra todo esto para que de una vez por todas se puedan normalizar y se puedan llevar adelante con total normalidad como se venían haciendo antes las telenovelas. Cuídate mucho. Gracias por el contacto. Gracias, igualmente. Saludos. Chau. Chausito. Chau, chau. Carlos Ambro, actor, productor de Perú, allí charlando con nosotros unos segunditos para...